Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet. Concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Que disfrute esta conferencia. Paso dos, pero no nos vemos. No nos vemos. Gracias por ver el video. 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 Vamos a empezar la presentación. Y como les decía, agradecer a Novel Biocare por esta invitación. El tema de hoy es Innovaciones, Técnicas e Indicaciones para la Colocación y Carga Inmediata en Implantes. Vamos a estar viendo como introducción sector estético anterior. Vamos a ver también sector posterior y casos también combinados en grandes rehabilitaciones. Vamos a ver casos con Novel Replace y Novel Active. ¿Qué características tiene esta superficie Tionite? ¿Por qué usarla? Como marco comenzamos a ver el diagnóstico y la planificación. Que nuestras soluciones del catálogo de Novel es muy importante. Tenemos un software que se llama Novel Clinician. Este software nos va a estar dando la capacidad de diagnosticar, planificar y hacer cirugías también guiadas y virtuales. Y comenzamos como la mejor manera para predecir el futuro es crear. ¿Por qué vamos a usar Tionite Surface? Esta superficie de Tionite es una superficie del implante que está de óxido de titanio. Nos va a dar confiabilidad, tecnología, precisión, estabilidad y mantenimiento. Es una superficie que comenzó desde el año 2000. Son 15 años de estar a lo largo de estudios. Novel Biocare desde el 2000. Tionite tiene 220 publicaciones de estudios clínicos, series de casos, con más de 10.500 pacientes, 33.000 implantes y 11 años de seguimiento. Con un total ya de 11 millones de implantes colocados con la superficie Tionite. Es el implante más colocado. Hablamos de tecnología, precisión y siempre basando en la evidencia. Los implantes Tionite consiguen una tasa de supervivencia acumulada significativamente más alta que los implantes mecanizados. Vemos un porcentaje de 95.5% comparado a un 85.5% de los implantes mecanizados. Esta superficie Tionite se consigue por un biomaterial cerámico, que es osteoconductivo, a través de una anonidación mediante una chispa. Primero comenzamos en el año 2000 con esta superficie, RIPLEX. Y ahora, 2009, nos presenta este implante que es el NOVEL ACTIV, con la misma superficie, pero un diseño mejorado. Que vamos a ir a estar viendo cómo este sistema ha mejorado. En esta diapositiva vemos cómo los osteoblastos formadores de hueso se adhieren a la superficie Tionite y estos van a empezar a segredar la matriz del colágeno del hueso entramada en los foros. Aquí comienza el proceso de ocio-integración. Algo muy importante es que se tienen estudios a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo nos dan unos éxitos de 98.5%, mediano plazo 98.3% y a 10 años 97.9%. Estamos hablando de supervivencia, estamos hablando de éxito en la superficie Tionite. Y diversos autores nos muestran estudios, como estábamos diciendo, a 11 años, donde nos dicen que 97.1% de éxito. Todo esto es vital a nosotros usar un implante, que esté basado en la evidencia, que el implante tenga estudios. Y NOVEL Biocare se ha preocupado por, en sus centros de estudios, mostrarnos toda la capacidad de estudios prospectivos, estudios a largo plazo y del impacto que se tiene en su superficie. Vemos aquí, con este implante, NOVEL Replace, que comenzamos a usarlo hace ya algunos años, es un caso del 2007, y vemos en la gráfica cómo el implante se ha mantenido a lo largo de 7 años sin pérdida ósea. Sabemos que los implantes tienen una pérdida de 0.2 milímetros al año, después va avanzando, pero la particularidad del sistema Tionite es de que se mantiene. Si vemos, se ha mantenido a lo largo de los años. Vemos en este diagrama, 2008 y 2015. Aquí cambiamos la prótesis en el 2015, pero si vemos, el implante tiene una supervivencia, tiene un éxito, y al contrario del 2008 vemos que ha mejorado en un hueso. Vamos a ver estudios y seguimiento, y la mayoría de los casos que vamos a estar viendo el día de hoy tienen seguimiento. Esto es importante para que se vea y se demuestre cómo la superficie Tionite actúa. Es un caso del 2010, es un caso que tuvo un fracaso endodóntico, una fractura, y vemos la evolución a lo largo de los años. Cinco años de seguimiento. Con este protocolo que vamos a estar usando de implante inmediato, ¿dónde usamos el concepto de One Abotment, One Time? Hacer una extracción, colocación de implante, y en ese mismo momento colocar un pilar, ya sea definitivo o uno provisional. Y vemos cómo se mantiene a través de los años, y no hay pérdida. Vemos este mismo caso, y vemos que los tejidos sufren cambios. Sabemos que los tejidos periodontales tienen también longevidad. Hay recesiones, pero si nos fijamos, donde no hay recesiones, donde no hay cambio, es en el implante. El cuello del implante se mantiene unido, adherido a estas fibras, entonces no vemos cambios a través de cinco años. Mostramos la gráfica, cómo es una posición tridimensional, y cómo nuestro implante está sumergido a un milímetro por debajo de la cresta. Y esto lo mantenemos, gracias a este pilar, y a este concepto, este concepto de cambio de plataforma, o platform switching, que fue diseñado por la ZARA en los años 90. Vemos aquí el seguimiento, y vemos cómo es el mantenimiento del tejido periodontal. Vemos una lista frontal, donde vemos que el tejido está mantenido. Hay un volumen. Todo esto es una de las cuestiones, por qué usar Tionite Surface. Ahora vamos a ver el diseño del implante. El diseño del implante es muy importante. Vemos este nuevo implante Novel Active, que nos remarca un sistema por un apical design. Un cambio en el ápice. Estas espiras agresivas, que nos ayudan a mantener una estabilidad inicial, para que nuestro implante, desde este momento, tenga una estabilidad inicial grande, se mantenga a través del tiempo, y tenga una estabilidad secundaria. Tenemos un macro y micro diseño. Como ya lo hablamos, en el micro diseño, es una superficie anonizada mediante chismo. De óxido de titanio. Esta superficie tiene una capacidad clínicamente demostrada, para aumentar la predictibilidad, y la velocidad de desintegración de los implantes, mediante una osteoconductividad. Vamos a ver un video, donde nos demuestra esta capacidad. Y hablamos de Novel Active. ¿Qué nos presenta Novel Active? Y esta es la macromorfología. Tiene un diseño apical. Este diseño nos va a permitir que podamos direccionar. Esto en el sector anterior es básico, poder direccionar el implante. Este apical design del que les hablaba, que nos hace una condensación y una osteotomía gradual. Para, en sitios comprometidos, nosotros tengamos una mínima preparación, un mínimo lecho óseo, y podamos expandir una conexión cónica interna, hexagonal, que tiene un bloqueo para estos abotments, para minimizar el micro gap. Entonces, tenemos un sellado cónico y un sellado periférico perfecto. Vamos a ver soluciones con Novel Procera Abotment, Zirconia, para conseguir estos resultados altamente estéticos. Y este tornillo pensado con la más alta ingeniería, que nos permite un sellado interno cónico para prevenir ese acúmulo de bacterias. Y el Platform Switching, que nos va a mantener un mejor tejido blando. Aquí vemos este diagrama, donde vemos el diseño cónico del cuello. Esto es algo que me ha gustado mucho en los años que he estado usando Novel Active, ya que se nos mantiene, se nos mantiene el tejido en su lugar. Y no hay recesión. Vemos que tiene una superficie moderadamente rugosa, ya la hablamos, en estas espiras, este sistema GRUBI, que es de tamaños microscópicos. En este tamaño microscópico se van a herir los osteoblastos para formar un entramado óseo. Y la capacidad que más me gusta para segmento anterior es la orientación ajustable. Un cuerpo cónico y un ápice Active Design. Sabemos que los implantes de cuerpo cónico son los implantes que nos van a dar más estabilidad en momento de post-extracción y carga inmediata. Y la característica que es este Apical Design para condensar. Vamos a ver este diagrama de cómo cuando nosotros estamos insertando nuestro implante va a ser un efecto de osteotoma. Nosotros nos podemos quedar a un infrafresado y por este ápice tan agresivo irlo bajando y tener una condensación mayor tener una estabilidad inicial superior que otros implantes. Vamos a comenzar hablando de segmento anterior. Casos con implantes novel-riples primero y luego con novel-acti. Y vamos a ver una visión de lo que es la carga inmediata como concepto inicial. ¿Qué ventajas nos va a proveer hacer una carga inmediata? Pues para el paciente muchísimas porque vamos a tener menos pasos quirúrgicos. El paciente ahora busca rapidez, agilidad en los procedimientos y el paciente ya no quiere llevar un tratamiento de uno, dos años. La ventaja de una carga inmediata es que acortamos los tiempos quirúrgicos a diferencia de una carga diferida o un tiempo convencional de implantes que nos podemos llevar si regeneramos hasta un año. Entonces vamos a tener menor tiempo de tratamiento. Mayor comodidad porque vamos a ver casos combinados donde nosotros hacemos casos de post-extracción, hacemos una extracción, colocamos el implante y en el mismo momento nuestro paciente ya se va con una restauración provisional. Esto es mayor confort. En los artículos está reflejado que esto es un significado alto para el paciente y un alto porcentaje de éxito. Los artículos retrospectivos, los artículos case report, systematic review, nos dicen que no hay diferencias significativas entre una carga convencional y carga inmediata en éxito. 98% llegamos. Alta estética y función inmediata después de la cirugía. Como les decía el paciente se va a ir ya con una restauración provisional y para el profesional menos pasos quirúrgicos. Todo esto nos aventaja a poder planificar otros casos para tener más tiempo, sí, incluso tiempo para nosotros. Menos tiempo de sillón y esto ¿a qué le llamamos doctores? Menos tiempo de sillón. tiempo efectivo en costos. Es más reditual. ¿Sí? Igual, es una técnica completamente probada, completamente basada en la evidencia con alto porcentaje de éxitos. Entonces, vamos a ver carga inmediata indicaciones, como lo decía, para rehabilitaciones totales en todos los casos. La mayoría de los casos que estoy planificando o que estamos realizando aquí en la clínica los hacemos o tratamos de dar carga inmediata. Siempre, siempre, si tenemos las condiciones que ya iremos hablándoles, pero siempre planificándolos con un software como Novi Clinician y después ejecutándolo ya sea con una cirugía guiada o simplemente planificando, pero todo basado en la prótesis. Rehabilitaciones parciales en zona estética, zona posterior, dependiendo del caso. Lo decimos, zona posterior tiene algunas limitaciones y vamos a ver en algunos casos. ¿Qué contraindicaciones tenemos, doctores? No vamos a hacer carga inmediata cuando tenemos dificultad para lograr la estabilidad primaria necesaria. Cuando hay necesidad de cicatrización del hueso o necesitamos hacer una regeneración osea guiada o un procedimiento avanzado. aquí tenemos como contraindicación. Una de las ventajas de Novela Active y de las ventajas que a mí más me ha gustado es que nosotros podemos llegar a tener un torque de incensión de hasta 70 newtons. Lo recomendable para hacer una carga inmediata es más de 35. Es un implante que nos da una alta estabilidad inicial desde el momento del fresado en el lecho quirúrgico. Y aquí vemos una de las ventajas también de la carga inmediata que es el mantenimiento de los tejidos perimplantarios sanos. Nosotros al hacer una extracción tratamos de no hacer un colgajo hacer una técnica mínimamente invasiva para conservar esta anatomía esta arquitectura gingiva que si nosotros extraemos esperamos va a haber remodelación de tejidos. Actualmente lo que queremos es imitar la naturaleza conseguir esto arquitectura y armonía. ¿Qué vemos en esta diapositiva? Yo lo que le llamo en esta diapositiva es las matemáticas de la implantología. Doctor Tarnow nos dice que debemos de respetar la posición tridimensional del implante que es 2 milímetros a vestibular 3 milímetros a palatino 3 milímetros entre implante e implante y 1.5 milímetros entre implante y diente. Todo esto es para favorecer un equilibrio biológico y mecánico. Es un caso vemos el desenlace es un caso con una paciente que tuvo un fracaso endodóntico tenía movilidad colocamos dos implantes respetando la posición tridimensional y sin ningún problema llegamos a formar papina. Esto es por el punto de contacto óseo por también cómo fue la inserción de los implantes una inserción a nivel cristal y gracias también al concepto de usar una provisionalización inmediata una carga inmediata donde mantuvimos los tejidos donde estaban anteriormente. No queremos que haya modificación y vemos una salud perimplantar una salud perimplantar que se nos va a estar dando por esta plataforma por también no modificar ese entorno biológico y que nos dicen actualmente los artículos entre menos cambiemos provisionalización o pilares vamos a mantener una salud perimplantar mejor. Es el concepto de one apartment one time y en sector anterior la restauración protésica que estamos usando son los pilares personalizados en circonia. ¿Qué nos da de beneficio los aditamentos personalizados de circonia? Nos da biomimética biocompatibilidad y biomecánica. Sabemos por estudios desde ya hace muchos años que el circonio es un material que nos va a estar dando una mimética una traslucidez y una biocompatibilidad. Aparte es un material que si vemos en artículos llega a 1350 megapascales de dureza y va a ser un material que no nos va a estar reteniendo placa. Entonces es el material más biocompatible en el sector anterior estético. Vamos a ver un caso de implante inmediato y carga inmediata pero primero quiero enseñarles un video de por qué estoy utilizando novelácte. como les decía es un implante muy versátil lo uso ya primero empezaba a usarlo en el sector anterior ahora en el sector posterior porque tiene una alta estabilidad inicial en situaciones comprometidas es el mejor implante por su apical design que ya les explicamos previamente. evidencia clínica 15 años de esta superficie Tionite y desde el 2009 con evidencia por novelácte. Efecto de osteotoma en crestas estrechas lo mejor evitarnos cirugías de alta complejidad ya que tenemos podemos hacer una expansión de crestas. Protésicamente y para el rehabilitador la conical connection y todo esto medido por el noveláctil design. Vemos este diseño y vemos cómo podemos también en el sector anterior cambiar una reorientación. El protocolo es muy simple novel replays al igual que novel actives son protocolos fáciles hay que hacernos la vida sencilla no complicarnos es un implante con un protocolo muy muy sencillo tres fresas y colocamos nuestro implante y siempre a nivel de crestas. como vamos a ver estos casos siempre basados en la prótesis siempre basados también en la evidencia y ver en sector anterior vamos a ver estos puntos claves para la colocación la mayoría como decía la mayoría de los casos los estamos combinando en post extracción y carga inmediata para simplificar el proceso vemos aquí más de la superficie tallo night el uso de pilares provisionales y es un implante que también nos sirve cuando hacemos una regeneración ósea guiada ya que nos da gran estabilidad esto es algo que me gusta mucho de novel el sistema de planificación tan amplio que tiene como mencioné es la base predecir un resultado para llegar a un final de una flexibilidad protésica desde unitarios hasta arcadas completas sistemas como multiunit para hacer una técnica all on for y casos donde podemos rehabilitar desde un unitario hasta un posterior o soluciones como procera al final de la plática vamos a ver estos casos también de carga inmediata con nuevas restauraciones de prótesis híbrida de circón entonces noveláctil un implante único no solo para casos en anterior sino para casos en posterior casos en cresta cicatrizada y casos en regeneración vemos un caso el sector anterior es una paciente que tuvo un fracaso endodóntico donde lo que estamos tratando de imitar es esta naturaleza vemos la conformación de tejidos y el marco entre el tejido periodontal y la formación de papil todo esto es gracias a un sistema condensado y un sistema fácil de colocación protocolo donde colocamos un implante 3.5 plataforma narrow y solo utilizamos dos fresas fresa inicial fresa de 2.4 y nuestra colocación de implante ¿qué nos dice la literatura del sector anterior? esta es una clasificación de abriólo post extracción es de Nicolás Herias y Dennis Tarno nos da tres tipos de clasificación nosotros en este caso con la paciente tendríamos un tipo 1 que tenemos la tabla vestibular gruesa vamos a ver tenemos una tabla vestibular lo suficiente y tenemos una posición para anclarnos a palatino esto es primordial la posición del implante inmediato no es seguir la raíz es seguir una dirección palatina para tener esta estabilidad en este hueso formado entonces es un diagrama de cómo hacemos la colocación extraemos un fresado en el lecho palatino y siempre hablamos de regenerar hay mucha discusión entre si regenerar o no me acuerdo que en la universidad discutíamos si entre un milímetro uno y medio regeneraba si o no la tendencia ahora only one en artículos nos dice regenera josep kahn nos dice regenera los mayores gurús de la odontología nos están diciendo por un material de relleno y nosotros estamos utilizando un material que tenga estas propiedades osteoconductivas como es un geno injerto como hueso bubino concepto de one abutment one time donde colocamos nuestro pilar proceder estética abutment y vamos a estar modelando estos tejidos al momento de la cementación esto es un control al año y medio ya tenemos dos años perdón este caso ya es desde el 2010 y vemos gracias a este concepto como conseguimos una excelencia estética el final hace unos pocos meses tomamos este control y veamos a través de los años como el tejido blando está donde queremos que esté está mantenido es un caso con compromiso altamente estético porque la paciente no quería nada en los otros dientes por lo que tenemos que igualar la morfología y la estética entonces este cuello en forma de cono invertido nos va a proporcionar un volumen óseo adicional y nos va a estar dando un óptimo soporte lo vemos y es una comparativa de pérdida a cuatro años vemos 2011 en el mismo momento que hicimos la cirugía colocamos el pilar definitivo y vemos los cambios a través de estos cuatro años en un artículo de Martínez y Fuentes en el 2010 nos dice que a dos años se encontró con noveláctil que se observan los niveles óseos en la mayoría de los casos al segundo año hay una inducción ósea y vemos este mantenimiento aquí vemos el espacio antes de regenerar en este caso regeneramos y como este espacio ya está formado por un hueso mioformado y donde se mantiene nuestra plataforma del implante no hay cambios gracias al concepto one abutment one time ¿qué nos dice este concepto tan importante? es un concepto que en el 2010 nos dice Canullo que este procedimiento puede preservar más huesos entonces el consejo que les digo y que nos dicen también grandes pensadores como el grupo Borg en Europa en Europa tienen este concepto y nos dice el grupo Borg Xavi Rodríguez Iguana Xavi Vela nos dice trata de limitar lo más posible el número de desconexiones y esto es un concepto biológico y mecánico si nosotros no alteramos el periodonto se nos va a mantener una arquitectura sana libre de bacterias también veamos otro otro caso de cómo se nos mantiene esta arquitectura gingival sana gracias a este concepto de implante inmediato y carga inmediata y vemos a la hora de la toma de impresión cómo hay esta salud perimplantada que queremos conservar este es el caso el seguimiento a los dos años y vemos cómo el tejido y cómo mantenemos este grosor gracias al cuello del implante que como les decía por su anatomía nos mantiene un óptimo soporte queremos que estas fibras estén insertadas ahí queremos que el tejido hueso óseo se mantenga y si el tejido óseo se mantiene tejido blando también vamos a evitar esa recesión esa recesión que tanto nos hablan los artículos que tanto le tienen al implante inmediato pues con Novelacti encontramos que hay mínima o nula recesión vamos en control y vemos la secuencia que estaríamos aplicando en un implante inmediato fresado como los dije el concepto es fresado a paladar masa palatino colocación del implante y nuestro pilar ya sea pilar provisional o una restauración o un pilar ya el que vayamos a usar todo esto gracias a una estabilidad primaria y torque de inserción como dije una de las desventajas o contraindicaciones es si no tenemos la estabilidad primaria no hacer carga inmediata aquí conseguimos una estabilidad primaria inicial grande un torque de inserción muy bueno y tenemos este concepto también tenemos un implante en hueso nativo con 7 milímetros la mitad del implante está insertado en hueso nativo aquí vemos como está circundante a este implante el alveolo post extracción entonces es un caso ideal para hacer una post extracción y una carga inmediata tres conceptos básicos en el implante inmediato en el sector anterior hueso palatino esta disposición apical con que nosotros tengamos una disposición apical de 4 a 5 milímetros vamos justos y sobrados gracias a este diseño apical de nuestro implante y bueno la morfología del implante estamos usando un implante cónico un implante con espiras agresivas que nos va a estar manteniendo es estabilidad y morfología ¿cuál es el protocolo que yo realizo en sector anterior estético? bueno pues hacer la extracción lo menos traumática posible lo menos traumática pues usamos un piezo eléctrico cirugía piezoeléctrica por ultrasonido para hacer desinsertar aquí estas fibras hacer una sin desmotomía y no lesionar la tabla vestibular que Joseph Carr nos dice tabla vestibular muy importante otros autores como Iñaki Gamborena nos dicen conserva este tejido con conectivo pero bueno ahora el concepto es tabla vestibular injerto más tejido conectivo vamos a ver casos en posteriores es un artículo muy importante de Larchrop y Hans Wenzel y nos dice los cambios que suceden en tejidos blandos y en tejidos duros después de una extracción también este systematic review es de lo más importante que encontré es un artículo de 2012 es de Walei y One May y como conclusiones ellos hacen estudios histológicos ¿sí? hacen reentradas también estos estudios nos dicen que la mayor pérdida ósea se ocasiona los primeros 3 a 6 meses después hay una reducción pero a partir de los 3 a 6 meses hay un 11 a un 22% de disminución en la altura y 29 a 63% en la anchura esto traducido a sector posterior nos está diciendo que si estamos hablando de maxilar vamos a tener una aproximación al seno maxilar y en maxilar inferior vamos a tener proximidad al nervio dentario inferior por lo que tenemos que minimizar este proceso de pérdida voy a presentarles una historia un caso de Alberto Alberto es un paciente que nos llega un día sábado aquí a la clínica y nos dice Alberto tengo una boda tengo una boda quiero que me mantengas mi diente no puedo ir así ya había ido a otras consultas la opción era extracción y una removible se casa su hijo él no quiere una removible quiere una situación o un resultado rápido estético y favorable entonces vamos a ver esta historia de Alberto y vamos a ver como el implante inmediato posterior es predecible vemos un diente ya que no se podía restaurar tratamos de todos modos de hacer un alargamiento con láser pero no pudimos era irrestaurable por lo que decidimos hacer una colocación inmediata vemos que hay tabla vestibular intacta tenemos una clasificación uno de Salama en el timing position la paralelización es muy importante y siempre con nuestra colocación de biomaterial en ese momento hicimos una provisionalización para mantener los tejidos también para comodidad y confort del paciente y tres meses después la prótesis de Alberto todo esto gracias a Tionite Surface a la micro y a la macro morfología de nuestro implante funciones inmediatas en implante post extracción vemos el caso otra vez resumido una extracción atraumática donde vemos un alveólogo íntegro lo que se trata es de respetar esta tabla vestibular no dañarla como lo explicamos con un procedimiento con un tieso eléctrico tenemos un alveólogo íntegro siguiente paso para implante post extracción colocación en implante post extracción en sector posterior lo colocamos en el centro ¿si? protésicamente guiado y con que tengamos como les había dicho estos 4 a 5 milímetros de disposición apical nosotros tenemos una estabilidad inicial grande ahora ya hablamos de estos dos conceptos y lo siguiente sería colocación de un pilar lo vemos en la posición tridimensional deseada con nuestro biomaterial que es un hueso bovino estos serían los puntos claves en un implante post extracción en sector posterior y vemos como se nos va a mantener este tejido periodontal no queremos un colapso y gracias a este mantenedor de espacio a este material osteoconductivo nos va a estar formando y manteniendo este espacio aquí lo vemos y es la restauración final de Alberto este caso es de hace dos años y esta foto es muy reciente es el control es el protocolo que les he venido hablando de implante inmediato y vamos a ver cómo actúa esta cirugía piezoeléctrica o el piezoeléctrico vamos haciendo una sin desmotomía tratamos de ser lo mínimo agresivo en los tejidos no queremos hacer tampoco un colgajo grande que se nos comprometa la estética periodontal es un video en tiempo real y veamos que en este caso usamos un Golden Witch forceps atraumático que tiene un efecto de un sacacorchos veamos está recargándose en la porción mucosa no estamos haciendo fuerzas y el diente no forzamos nada y sale muy fácil hacemos una abulsión sin dañar las tablas vestibulares con un forceps normal hacemos un movimiento horizontal entonces aquí un movimiento de palanca y listo nuestro fresado con el protocolo simplificado de Novel Active y vamos a ver vamos a ver otro caso vamos a hablar de un premolar segundo premolar superior que es un caso ideal para hacer una carga inmediata ya que oclusalmente no tenemos estas prematuridades y estos contactos entonces igual el mismo protocolo de extracción con forceps atraumático tratamos de siempre mantener esta tabla vestibular intacta el uso de una guía quirúrgica la guía quirúrgica la podemos realizar nosotros basados en el encerado o hacer una guía quirúrgica previamente planificada con un software como Novel Clinician y nuestra posición tridimensional ahí en el centro y el concepto igual que en el anterior rellenar este gap para la longevidad y supervivencia de nuestro implante esta es la secuencia que realizamos extracción colocación del implante y nuestro pilar provisional con un implante de plataforma white de 5 milímetros por 11.5 milímetros si vemos la raíz era una raíz pequeña de 7 milímetros por lo que nosotros conseguimos una estabilidad de la porción apical de 4 milímetros puntos claves de implante post extracción y carga inmediata ahora nosotros nos estamos decantando o estamos usando más una prótesis atornillada porque tenemos nuestra emergencia en el centro y también para evitar las complicaciones de una prótesis a veces cementada que ya después hablaríamos de este tipo de complicaciones tenemos una clasificación de ciclos de extracción de amolares para la colocación de implantes es una clasificación del 2013 de Smith & Tarnow y nos da tres tipos de clasificaciones la tipo A que la verdad en mi experiencia es muy difícil encontrarla que es cuando encontramos un tabique un tabique interdental amplio grande pero esto es raro la verdad casi siempre nos encontramos con este escenario un tipo B que es suficiente para estabilizar el implante pero no lo suficiente grande como el tipo A y el tipo C es donde no tenemos suficiente hueso en el tabique interdental pero nos podemos anclar en otra de las paredes por fugazoto ¿dónde nos dice que nos podemos anclar también? vamos a ver es un caso donde había una fractura vertical en un molar la paciente ya tenía mucha molestia en una endodoncia ya previamente que no se revelitó y fue el gran problema aquí y vemos la gran fractura vertical que estaba provocando el problema y bueno tenemos una clasificación de un tabique interradicular no amplio pero lo suficiente si nosotros fresamos aquí yo intenté fresar pero no iba a tener suficiente estabilidad inicial por lo que nos dice fugazoto que uno de los conceptos es anclarnos en esta porción palatina donde tenemos este anclaje palatino y este anclaje en la tabla interradicular hacemos nuestra secuencia y podemos estar usando aquí un pilar como este de soluciones novel que es un snapy abotment que es un pilar para soluciones cementadas que podemos hacer una provisionalización y podemos también usarlo como pilar definitivo snapy apagó vemos el caso y la restauración final entonces que es el concepto en carga inmediata en posterior nos dice que la integración con carga inmediata en unitarios posteriores es viable además va a mantener el tejido blando y duro proporciona confort al paciente aunque siempre es necesario como todo una cuidadosa selección del paciente y la planificación ¿qué pasa en sector maxilar inferior cuando tenemos este problema? ya lo hablé si nosotros dejamos que pase el tiempo vamos a tener cerca este canal del dentario inferior y vamos a tener que hacer una técnica o una cirugía de alta complejidad como una cirugía de regeneración una cirugía de bloque una cirugía de lateralización del nervio dentario inferior y lo que queremos es el concepto de simplicidad hacer la vida simple por lo que este sería el parámetro igual tener mínimo tres milímetros en esta porción apical para conservar una estabilidad vemos este caso que nosotros seguimos el mismo diagrama posición en el centro respetando la posición tridimensional a 3.9 milímetros de la raíz y veamos cómo tenemos estos tres milímetros de estabilidad y también una cirugía donde tratamos de respetar estos dos milímetros de emergencia al nervio dentario inferior y no tener ninguna complicación vamos a ver un caso de implante inmediato con soluciones como la prótesis híbrida un caso con mucha estética es una paciente ya de 59 años una paciente que había ido al dentista y no quería llevar una solución removible una paciente muy periodontal y la solución vamos a ver vamos a ver este video vamos a presentarles este caso de carga inmediata en maxilar superior inferior como le decía una paciente una periodontitis crónica generalizada la paciente no quería llevar una prótesis removible por lo que pasado en clinician con una preanificación previa decidimos hacer implantes inmediatos vemos la colocación en el alveolo 4.3 y vemos como tenemos esta tabla vestibular conservada que es algo de los conceptos básicos como les digo una cirugía protésicamente guiada no fue con 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 las guías de no clinician pero fue todo guiado con el software mismo concepto colocación de pilares en el mismo momento manteniendo estos tejidos blandos en la hormonía hacemos nuestra planificación cuatro meses después y hacemos una planificación con sistemas CATCA nuestro desenlace de soluciones con noveláctea vamos a ver el caso que al nosotros hacerlo todo con una cirugía previamente con un software guiado tenemos paralelización y tenemos posiciones en dos cuatro y seis una distribución mecánica y armónica de nuestros pilares y todos nuestros pilares nos salen por el cíngulo o por el centro por lo que vamos a tener una rehabilitación más armónica ¿qué qué características nos da estas híbridas en zirconio pues nos da una estética muy superior a lo que se estaba manejando hace unos años con híbridas convencionales en acrílico y una estructura en metal nos da tecnología nos da resistencia ya lo hablamos en el principio nos da hasta 1350 megapáster y una biocompatibilidad donde nosotros podemos imitar las formas de la encía imitar esta traslucidez del diente y ser una prótesis muy estética y muy agradable para el paciente hicimos como les comentaba un full arch seis implantes superiores y seis implantes inferiores la cirugía hicimos diferido primero la parte superior y después la parte inferior a los 15 días y vemos el control y aquí la paciente María sonriéndonos muy contenta por su solución porque el caso se resolvió favorablemente y muy rápido ella nunca dejó de estar sin dientes siempre con una restauración provisional y este es el control a los dos años que vemos que no hay pérdida ósea la vamos revisando cada tres meses progresivamente y verificando que todo se encuentre bien este es un caso este caso si lo realizamos con con ya cirugía guiada con una guía ya prefabricada mandada a ser al centro de distribución y esto fue porque era un paciente muy nervioso un paciente que no quería tantas horas en sillón y colocamos seis implantes superiores y seis implantes inferiores todos el mismo día en un proceso desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde con subcarga inmediata y el paciente igual recuperando su función una función inmediata un concepto que se ha ido manejando desde hace ya años uno de los precursores de este concepto es el doctor Paul Maló con su técnica de Olonford y aquí colocamos seis implantes distribuidos mecánicamente y vemos la colocación de los pilares con una cirugía sin colgajo una cirugía mínimamente invasiva y con una estabilidad inicial grande vamos a ver este último caso que a mí este último caso la verdad me ha hecho cambiar mucho la manera de ver las cosas he recibido la verdad que estoy muy contento de haber realizado este caso porque es un señor como lo ven en la imagen igual lo hicimos con Clinisha es un paciente ya de edad muy avanzada pero es un paciente con ganas de vivir y no tenemos que limitar a los pacientes estas ganas de vivir es un paciente de 93 3 años es un paciente que si ustedes lo ven es un paciente sano es un paciente que sigue trabajando va todavía a su oficina y es un paciente que no podía comer algo de las funciones y de los mayores placeres de la vida entonces no poder comer el paciente se estaba desnutriendo ¿si? el paciente su proceso al violar vemos como lo teníamos la prótesis estaba provocando unas llagas unas ulceraciones por lo que decidimos hacer una cirugía mínimamente invasiva bajo este concepto de cirugía guiada el paciente a pesar de la edad a pesar del proceso de reabsorción tenía hueso vemos aquí tenía 6.9 milímetros por ejemplo el sector posterior 12.5 milímetros pero es una cirugía que la teníamos que realizar con cirugía guiada porque teníamos esta proximidad al nervio mentonial vemos las características de Novel Clinician que nos da una visión y un parámetro y un enfoque muy grande podemos ver tejidos blandos tejidos duros mover a nuestro antojo maxilar inferior o superior y marcar este trayecto del nervio dentario inferior y vean como teníamos esta proximidad por el proceso de reabsorción a través de los años por lo que decidimos colocar 4 implantes intermentonianos y un implante pasando el mentoniano por los dos lados por lo que fueron 6 implantes trazamos el trayecto todo lo hacemos guiado Novel Clinician no nos deja avanzar si tenemos aquí por ejemplo un warning una emergencia que estamos llegando a nervio dentario o almentoniano entonces lo que tenemos que es cambiar nuestro implante pero es un sistema muy intuitivo que no nos va a dejar tener errores o fallos aquí vemos que nos dice la indicación es un implante que se ha colocado demasiado cerca de un nervio notado por lo que cambiamos nuestro longitud de implante decidimos planificarlo con 4.3 por 8.5 con Novel Active vemos los cortes podemos cambiar la posición del implante podemos realizar también ya desde un clic y nosotros mandar a que se nos fabrique una guía quirúrgica aquí tenemos ya la guía quirúrgica en el momento de la cirugía que le digo es una cirugía muy muy corta relativamente y aquí lo vemos es una cirugía que realizamos hace unas semanas aquí está la fecha cuatro implantes intermentonianos y los implantes distales y el paciente desde el primer día pudo recuperar la función uno de los conceptos de la carga inmediata es comodidad confort recuperar la función en un día y todo esto basado en la evidencia entonces Novel Biocare desde el año 2000 nos dice que el sistema Tile Unite es un sistema clínicamente probado que nos aumenta la predictibilidad y la velocidad o su integración de los implantes mediante una osteoconductividad nunca olvidar este concepto y nunca olvidar estas ventajas de la cirugía guiada y aquí vemos a Don Jesús contento recuperando la función el día de la cirugía y aquí lo vemos como les digo un paciente ya de edad avanzada pero muy fuerte y con lo que me dejó a mí esta enseñanza que es las ganas de vivir y por qué negar a alguien las ganas de vivir y de mejorar su salud y su calidad de vida quiero agradecer a Novel Biocare a ustedes por su grandioso tiempo y vamos a las preguntas les dejo también mi facebook por si tienen alguna pregunta algún comentario aquí está mi facebook y invitarlos también a este curso que va a ser en octubre 22 innovaciones técnicas e indicaciones para la colocación y carga inmediata va a ser un curso con un día con mesas clínicas hands on donde vamos a ver y vamos a tratar de ver siempre estos conceptos desde que se inició la carga inmediata hasta los nuevos conceptos y nuevos tipos de prótesis de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.